La madrastra Hace 20 años María fue acusada de un crimen que no cometió Hace 20 años, traicionada por los que creía a sus amigos y por el hombre que amaba Su alma llena de dolor pedía al cielo justicia Escuche bien, quiero repetirme eso por favor En relación con su petición de clemencia No, no, el final, el final, por Dios dígame el final Por lo tanto se le concede la libertad Se concede, dijo usted se concede Ahora, libre al fin, tras una existencia de soledad y sufrimiento El corazón endurecido de María solamente clama Venganza Hay que pagar muy caro por todos estos años de sufrimiento Muy caro Después de pasar dos décadas en prisión por el asesinato de su amiga Patricia Durante un viaje por el Caribe María es puesta en libertad bajo palabra y regresa a México decidida a rehacer su vida Su propósito es descubrir al verdadero asesino de Patricia Y castigar a su esposo Esteban por haber dudado de su inocencia Por no haber creído en ella y abandonar a su suerte en un país extraño Pero sobre todo, María desea recuperar a sus hijos Héctor y Estrella Cuyo recuerdo fuera su único consuelo durante todos estos años Sin embargo, María descubre que Esteban se ha divorciado de ella Y ha hecho creer a sus hijos que su madre murió años atrás Y que está a punto de casarse nuevamente ¿Hay otra que va a ocupar mi lugar en esa casa? Desesperada, amenaza a Esteban con revelar toda la verdad Y lo obliga a romper su compromiso con Ana Rosa Para volver a casarse con ella No me digas que ella no quiere que te cases No, bueno, pero eso sería un absurdo María no tiene ningún derecho para ponerse a tu boda No, 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 María no le importa si me caso, no Lo único que le importa son sus hijos Entonces, ¿cuál es el problema? María insiste en hablar con los muchachos y decirles la verdad Y otros Le agradezco que se preocupe por mi salud, señora No era necesario que subiera, señora No le pudo haber informado No, no tenía por qué me desplaza Poco a poco y con infinita paciencia María irá ganándose la confianza de sus dos hijos Y de Ana, el otro hijo de Esteban Que, irónicamente, es el primero en aceptarla en su corazón María sabe que tendrá que ganarse nuevamente el cariño de sus hijos Y llegará a ellos como una extraña Que viene a ocupar el lugar de su madre muerta Como una intrusa Como Lama Rasta Pero el camino de María estará sembrado de obstáculos Tendrá que luchar contra las intrigas de las tías de Esteban, Alba y Carmela Tendrías que terminar Sí También ángel a todos Cada vez estás más cerca de conseguir lo que nos hemos propuesto Muy pronto vas a ser la señora San Román No creas que será tan fácil De Ana Rosa y de Fabiola Quien, aún estando casada con el socio de Esteban Lo desea hasta el punto de la obsesión Estoy dispuesta a destruir todas tus mentiras Además, María comprende ahora Que nunca ha dejado de amar a su esposo ¿Podrá su alma sedienta de venganza Dejar atrás el sufrimiento y sanar con el perdón? La Madrasta Protagonizada por Victoria María sabe que no será fácil descubrir al asesino de Patricio María sabe la verdad Pero ha callado durante años Habrá llegado por fin el momento de hablar Estoy bien Oculto en las sombras El asesino sabe que María no se dará por vencida Y representa un peligro Un riesgo que es preciso eliminar Y ahí descubrí algo Algo que pondrá a comprar de Victoria Al verdadero asesino La Madrasta Una extraordinaria producción de Salvador Mejía Una fascinante historia de oscuros secretos y crueles mentiras ¿Qué escribió ese vejete dentro de ese sobrevivir? ¿Crees que ahí diga...? No, pues no lo sé, no lo sé Pueden ser muchas cosas Entre ellas El nombre de alguien involucrado De codicia y pasiones ocultas que envenenan el alma Me estás pidiendo De un dano rosa Te estoy pidiendo que te vendas tú De corazones jóvenes que deben aprender a amar Y de un corazón herido que debe aprender a perdonar El corazón de María La Madrasta